El próximo domingo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su primer informe de gobierno y hasta el momento su nivel de popularidad se encuentra en un 69%, lo que representa la aprobación de 7 de cada 10 mexicanos. De acuerdo a una encuesta, desde agosto del 2018, cuando era candidato electo, Obrador presentaba un alto nivel de aprobación con un 64.6%, para noviembre su popularidad bajó a 55.6%, en marzo del 2019 su aprobación repuntó a un 79.4% y para agosto de este año volvió a descender a 69%. Si bien la popularidad del presidente ha bajado en los últimos meses, también es cierto que se mantiene por arriba de cuando inició su administración y mantiene en alto el optimismo de la población que cree que México mejorará en el resto del sexenio, ya que la población considera que nueve meses no son suficientes para medir su gestión. De acuerdo con la población, el mayor logro del presidente es el manejo de programas sociales, el combate al robo de combustible y la lucha contra la corrupción. Pese a estos resultados, el 78.4% de los encuestados dijeron no ser beneficiarios de ningún programa social y declaró no haber sido visitado por algún funcionario federal. En cuanto al mayor error del gobierno del presidente, la población consideró que es el combate a la delincuencia, la violencia del país, el combate al narcotráfico y la economía del país. Los datos también arrojan que el 54.4% de las personas creen que el presidente está rebasado por los problemas del país, mientras que el 38.3% opina que tiene bajo control los desafíos. Con respecto al cumplimiento de sus promesas de campaña, el 52.1% de la gente cree que sí lo hará, mientras que el 21% cree que no lo conseguirá. En conclusión, pese a que las expectativas se han reducido con el paso de los meses, el apoyo de la gente hacia el primer mandatario continúa. Reporto para Canal 6, Edenismo Dragón.